Bueno, es momento de pasar de lleno a la mención especial de esta ocasión. Prácticamente no tiene nada que ver con este concepto de formato que presento continuamente a través de cada video en este espacio en Monotecapo Corea, sino más que nada es sobre los tristes y lamentables hechos que están ocurriendo en Europa para ser más exactos en París-Francia. Que, bueno, desgraciadamente el pasado día 13 de noviembre del presente mes se suscitarán actos terroristas cobrando la vida de más de 100 personas hasta el momento se da acuerdo con datos y cifras oficiales. Y más que nada también, si no me equivoco, también días después nos enteramos que un grupo de rebeldes tomó por asalto una escuela. Oigan, es neta, es en serio. Tomó por asalto una escuela y abrió fuego en contra de unos estudiantes allá en el Líbano. O sea, prácticamente las cosas en el mundo están muy intensas. ¿Por qué quiero retomar esto? Porque independientemente de que sea este un espacio más que nada dedicado a, damos, entrenamiento, pero prácticamente no nos ponemos a hacer de la vista gorda. Y como diciendo, los K-popers nada más viven en su burbuja del K-pop y no se enteran del mundo. No, no, prácticamente yo, a manera personal, yo, Iván Esquil, a titular de este espacio, prácticamente más que nada estoy diciendo esto porque, a través de estos lamentables hechos que sucedieron en París, Francia, en serio, neta, no creo, ni de broma, deseo que vuelvan a acudir. Yo creo que es el deseo de todos, más que nada, ¿sí, no? Pero prácticamente, por estar diciendo esto, debido a que horas después de que se asustaron estos hechos, las redes sociales, específicamente en Facebook, en automático, el sistema de Facebook, en automático, te daba la opción de que nada más tú dabas clic y tu foto de perfil, aún automáticamente, como muestra de soledad y apoyo con sus hermanos en Francia, en automático, tu foto de perfil usaba los tres colores de la bandera de Francia. Bueno, hasta, digamos, hasta ahí en ese momento todo bien, pero prácticamente, ya saben, la gente que nomás habla sin saber, es más simple la gente insensible, más que nada, más que nomás los que avientan la piedra y esconden la mano, no, pues que no sé qué, que el otro, que, ya saben, se hizo una pequeña, este, polémica, pero en fin. Eh, miren, es como les digo, no podemos, este, más que nada, yo, independientemente de que yo sea en Koi Pop, y me gusta todo este concepto de música y entretenimiento de Corea y también de Japón, no me hago de la vista gorda y estoy al pendiente de lo que pasa en mi entorno y en el mundo entero, ¿ok? Pero más que nada, también quiero aprovechar los pocos o los pocos minutos que me quedan de este video para hacer el siguiente, lanzar el siguiente mensaje para, más que nada, para nuestros hermanos de Francia y también nuestros hermanos de la República de Líbano, que también la están pasando muy mal en estos momentos. Pues, desde aquí, de este espacio, les mandamos, eh, una oración, nuestras más sentidas condolencias, y prácticamente, pues, les mandamos un fuerte abrazo enorme a todos los hermanos franceses de Líbano, eh, más que nada, pues, también deseamos desde aquí, desde este espacio, aquí en México, lindo y querido, que a ustedes y hermanos de Francia, cuando aquí, desgraciadamente, no me van a mentir, se presentó, es de la, eh, bueno, el lamentable suceso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también, uno de los primeros, este, países, eh, que mostró nuestra soledad y mostró su apoyo hacia nosotros, fue Francia. Ahora, es momento de establecer el favor, ¿no creen? Bien, y tal y como yo lo, eh, lo puse, eh, en mi, eh, en mi último estado de Facebook, así tal cual se lo vuelve a leer. Bueno, resulta el siguiente, eh, palabra probable tal y con lo mental, como yo lo escribí aquí en mi estado de Facebook en esos días. Bueno, no con un simple cambio de colores, eh, en tu morro de Facebook, pues, desgraciadamente, vas a devolver las vidas que se perdían, las vidas que se perdían. Pero, más que nada, con esto, eh, les mandas una oración, un fuerte abrazo, y nuestras más, y sinceras condolencias a todos nuestros hermanos de París, Francia, que le están pasando muy mal en este momento. Y también, esta mención también se las hago extender a nuestros hermanos de la República de Líbano. por esos lamentables hechos también que sucedieron. Tal y como les digo, con un, este, yo sé, con un cambio de colores en tu Facebook personal, no vas a devolver, desgraciadamente, no vas a devolver la vida a todos los que perdieron. Pero, prácticamente, este pequeño tipo de acciones es más que nada también de dos cosas. De unión, soledad, y prácticamente, decirle, hermanos, hermanos nuestros de Francia, México, están con ustedes. Ánimo, pues, ánimo, y, pues, prácticamente, esperemos que esto termine pronto, y prácticamente, más que nada, también a lo omnipotente allá de Iván. Sí, el omnipotente no lo vayas a aquí. Prácticamente, le quiero decir que, pues, que pare todo este, de, todo este desastre, porque, independientemente de que sea fin de año, lo que sea, prácticamente, no merecemos estar viendo una época así, ¿no creen? Si estoy equivocado, con gusto me lo ponen en la sección de comentarios. Y, más que nada, si quieres esta información más detallada al respecto de esta lamentable y otra lamentable noticia, a lo que voy, es, yo no soy un reportador de noticias, ni mucho menos soy un gran comunicador. No, sino simplemente, si YouTube y las redes sociales nos prestan las plataformas para, este, más que nada, para, de cierta forma, enviar este tipo de mensajes a toda la persona que lo necesitan, pues, no, hay que aprovecharlos, ¿no? Tal vez, prácticamente, no todo, es como le digo, ni, y, independientemente de que yo sea un quejopal, tampoco, tampoco, también con este tipo de acciones, se muestro que no, no estoy atrapado únicamente en mi mundo, y también si me importa y estoy al pendiente de lo que pasa en mi entorno y en el mundo entero en el cual pertenezco y vivimos aquí. Pues, ánimo, y estamos con ustedes, hermanos de Francia y hermanos de la República de Lívaro. Pues, y como, una muestra de respeto y sol, más que nada, un momento saldente para todos ustedes que estamos pasando por este trago amado, un minuto de silencio con todas las víctimas de estos lamentables hechos. A continuación. A continuación. Gracias. Gracias.